¡Suscríbete al canal! Que aparezca la cadena No, yo solamente entré a hacer un trabajo de electricidad y ya salí ¿Sabe que le voy a dar cuatro horas para que aparezca la cadena del patrón? ¿Usted sabe cuánto vale la cadena, mijo? ¿Usted sabe cuánto vale? Yo no cogí nada Vale 20 millones de pesos Le voy a dar cuatro horas para que aparezca Y si no, lo pelo Lo mando a recoger ¿Usted sabe que? Sin miseria le voleo, sin miseria Sin miseria le voleo Yo no cogí nada Cuatro horas tiene, mijo Ya sabe Esto sí es mucha loca Va, limpia Cagao ¿Ahora qué voy a hacer? No ¿Qué hubo largo? ¿Al fin llegas, hombre? ¿Apareció o no apareció la cadena? No, patrón, ¿sabes qué? Eso va a estar duro, mi señor Eso va a estar duro ¿Pero por qué, papi? Si usted es el mejor pa' eso Perseguí a ese man por a por todos Callejón hasta ese barrio que él vive ¿Sabe qué, patrón? Hasta se mio en la ropa ¿Se mio? ¿Cómo le digo? Sentate y me contás bien, hueón No, patrón ¿Sabe qué? Eso es una loca Eso es una loca ¿Cómo le va a hacer eso a usted, ah? Usted como es de bien, patrón Usted que a todo mundo lo ayuda Como el EVM a la cadena ¿Ah? ¿Cómo le va a hacer eso, patrón? Es sino que usted me dé luz verde Que, ah, mejor dicho Usted sabe que la rata se acana es con veneno Entonces que me lambó ese man Es sino que me diga y ya Voy por los muchachos ¿Qué hacemos? Eh, pero es que a mí no me cabe en la cabeza Que pelambre me haya hecho eso Es que, patrón, ¿quién más? Es que mire, vea ¿Cuánto lleva doña María acá? Doña María no Bueno, los muchachos No entran sino a tomar agua Vuelven y salen Voy a no ser patrón Ya que usted desconfíe en mí, pues Targo Míreme Usted es mi mano derecha Ah, bueno, patrón Muchas gracias por la confianza Por eso le digo, patrón Si usted me da luz verde Yo le acabo con esa rata de entrada De entrada Con veneno Una dosis buena Démosle Démosle hasta esta tarde Si no aparece Hacemos lo que tenga que hacer Listo, patrón Ya lo digo Así va a ser Ve, patrón ¿Será que doña María me regala agüita? Que vengo como seco Dale Doña María Me regala agüita Eh, ¿será que pelambre me hizo esto, hombre? Es que a mí no me cae en la cabeza ¿Aló? Yo Richie viendo aquí, papi ¿Qué vos, negrito? ¿Cómo vamos? Ese milagraso Ah, papi Por aquí, mijo Usted sabe que yo lo llamo Se lo resucitaron Oiga, usted sabe que yo lo llamo a ustedes A ofrecerle cosas buenas Bonitas y baratas Vente a ver Ponga cuidado pues Y no deje pasar esta oportunidad Le tengo una cadena de las buenas Grande Oro Eso pesa por ahí entre 30 y 35 gramos Italiano Como a usted le guste Usted que es un tipo fino, mijo ¿Cómo le parece Richie? Que es que yo no tengo plata Para comprar eso, hermano Entonces Lo llamo a usted A ver si se le mide Yo se la dejo barata Me le está ofreciendo un pelado ¿Usted qué dice? Y, pero ¿De quién es eso, qué? No, yo que voy a saber ¿De quién es eso, hombre? Pero si está bien, Mela ¿O qué? Pues me interesa, hermano Justamente en este momento Mijo Usted me dice Yo siento ese pelado En media horita le saca Está un rugido de plata Necesita billeta de muchachos Está murado Dígame qué hago Pintémosle un negocio Bacano al chino Y ya hacemos Dale, pues Lo espero acá en la esquina de la casa ¿Usted sabe dónde es? Dale, pues Dale, pues Dale, pues Ah, richísimo Compra eso Papi Lleve donde el negrito Que siempre me han vendido Los bizajes Mira donde vino A panecer la cadena Hágale, papito Que yo compro esa moto Déjeme la ahí quietecita ¿Qué dice mi viejo? Mira lo que llegó ¿Sí trajo la cadena? No, pues Vea lo que le traje No más Maña ¿Qué es esto tan bello? Muestre a ver Está mela Ay, qué belleza, hermano Yo no tener plata Para quedarme con ella, hombre Pero ¿sabes qué? Sí te tengo cliente 15 palos ¿15? Yo no es este 15 palos ¿Qué es lo que ha sido? Se debe Más de 30 gramos ¿Qué está consumiendo últimamente? 15 palos Vale, yo pues era usted ¿Qué va a valer esto? 15, hombre Se le van a dar entre 9 y 10 Este preparado para eso ¿Cómo que 9 o 10? No ¿Y ya viene el cliente? A 15 palos Oigan, a 15 palos Ve, mira, llegó el cliente Vea, vea, vea Richie, vea lo que le tengo Negrito Muy bonita la cadena Una belleza Muy, muy bonita Se me parece mucho esa una Que se me perdió ayer en la casa ¿Se le parece? Largo Bueno, ser patrón Ya que ustedes confíen en mí, pues Usted es mi mano derecha Ah, bueno, patrón Muchas gracias por la confianza Ah, ¿cómo así, mano? Negrito, yo esta cadena No la voy a comprar Ay, ¿eso por qué? Esta cadena yo ya la había comprado Esta cadena es mía ¿Eso es suyo? Sí, señor Ay, qué pena, hombre Richie, hermano Yo no sabía de eso, hermano Ay, me disculpa, hombre No, todo bien, negrito Ah, ahí estamos Este muchacho loco, hombre Y termine involucrándome a mí también Discúlpame, hombre Háganle, pues, papá Que le vaya bien Largo Vamos un momentico Para que cuadremos Ay, mamá Ponga lento la tan serie Ay, apacita No, mi señor Dame otra oportunidad Usted sabe que yo he sido fino Usted sabe que yo he estado Con usted ahí en el ping-pong Dame otra chance, mi viejo Largo Una cosa me ha enseñado la vida Que todo lambón Es traicionero Iba a hacer levantar al otro Pelado, hermano Qué pesar Sin miseria le voleo Yo no cogí nada Cuatro horas tiene, mi Ya sabe Ya sabe Ah, ¿sabe qué aprendí hoy? Usted sabe que las ratas Yacanes con veneno Entonces que me lambro ese maneno Que me diga y ya Que a las ratas Quedarles veneno Chacho, rápido Que estoy ya Ser leal No tiene precio La lealtad Tiene un valor Muy alto Por eso Fíjate bien En quien confías En quien confías Quedarles veneno